muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es áfrica para todas aquellas personas que no me conocen y que os traigo hoy pues os traigo tres productos por menos de cuatro euros bueno miento uno son cuatro euros con 35 pero en los otros no los otros son tres euros y pico aproximadamente espero de todo corazón que os guste que os pueda ayudar son productos económicos que merecen la pena etcétera etcétera pero antes de comenzar el vídeo me gustaría comentaros que ayer en mi canal secundario en dermablog publique un vídeo sobre qué productos cosméticos llevo en el bolso así que para todas aquellas personas que tengan curiosidad o que desconozcan de este canal os voy a dejar el link de ese vídeo en la descripción de este vídeo y bueno posible que se echar un vistazo son es un vídeo de demostraciones es más casero por así llamarlo y dicho todo esto voy a empezar ya con el vídeo el primer producto que os voy a enseñar es un aceite corporal de la casa néctar of beauty que no es néctar obvio pertenece también a les cosmetics que es la marca blanca de carrefour y me llamó mucho la atención porque tenía muy buena pinta de acuerdo muy buena pinta esto no tiene certificado ni ecocer ni nada pero sinceramente podría llevarlo porque todos los ingredientes que tiene es de origen natural está enriquecido por lo que estoy viendo con vitamina e contiene aceite de argán aceite de almendras dulces y un aceite que dice o que no dice mejor dicho que tiene es el aceite de anagra me encanta este tipo de envase para poder utilizarlo es totalmente maravilloso maravilloso su precio creo que eran 3 euros con 99 aunque no me hagáis mucho caso contiene 150 mililitros y una vez abierto son 12 meses y lo que tenemos para gastarlo es un aceite que yo no recomiendo que te lo apliques directamente si no te gusta la sensación aceitosa en la piel es el típico producto que es maravilloso para aplicarse antes de salir de la ducha como siempre os digo y lo vuelvo a repetir en este vídeo para aquellas personas que no lo sepan yo los aceites aceites puros o la textura aceite lo que hago es que justo antes de salir de la ducha para no tener que estar aplicándome cremas lo que hago es que me pulverizo por el cuerpo me doy un suave masaje y después me echo agua por encima al salir de la ducha cojo la toalla y a golpecitos intento quitarme lo que es esos pequeños restos de aceite que como que sobran o que yo siento que sobra es una manera súper rápida de hidratar tu piel y la verdad es que funciona muy bien pero si lo utilizáis directamente sobre la piel es posible que no os guste os lo digo porque no aunque ellos dicen aquí que es tipo un aceite seco corporal no estoy de acuerdo con que sea un aceite en seco la bruma está genial necesitáis súper poquito producto y funciona realmente bien esto es una de las maravillas que yo desconocía que tenía el carrefour que está genial está muy bien muy bien muy bien y es un producto que sinceramente me gusta muchísimo vamos a continuar ahora con un champú y este champú lo compré porque entre otras cosas una suscriptora me lo pedía en cada uno de los vídeos que yo trataba la temática de cuidado capilar siempre no me acuerdo de cómo te llamas pero creo que eras o una de las dos personas que me pedía este champú es un champú que no sólo se vende en carrefour sino que lo vais a poder encontrar en otros sitios y es de la empresa española instituto español no sé si lo conocéis pues bien tienen una línea que se llama natura madre tierra es un champú suave que está indicado para cualquier tipo de cabello tiene certificado ecocer 500 mililitros el envase me encanta me encanta este tipo de dispensador es una lástima que no se pueda reutilizar porque para mí es lo ideal no sé si os pasará pero yo por ejemplo siempre me paso a la hora de estar aplicando en lo que es el champú o me excedo o se me queda corto y de esta manera o sea es menos engorro directamente presionas y ya tienes las dosis que tú quieras de champú es un producto que no lo he dicho que es apto para veganos y bueno la fórmula está súper bien está muy bien pero es un champú que para mí tiene una fórmula como un poco atípica porque normalmente los champús que son así con certificado de cocer independientemente de que la fórmula venga de origen vegetal suelen meterle o aceites o extractos de plantas de flores etcétera y este champú no es así es un champú que tiene muchísimos tensioactivos tiene uno dos tres cuatro cinco tiene seis tensioactivos de origen vegetal y tiene dos ingredientes que es como os lo voy a decir el hidrogenated etilesil olivate y el hidrogenated olive oil and saponifiables lo estoy diciendo tal y conforme se lee estos dos ingredientes es la alternativa vegetal a las siliconas son dos ingredientes que dejan el cabello muy suave con muchísima elasticidad mucha suavidad y ya os digo que es como la alternativa vegetal a las siliconas por eso deja el cabello como lo deja tiene una función emoliente y ya os digo que deja el pelo muy bien la fórmula me gusta sí sí me gusta pero me encantaría que le hubieran metido algún tipo de aceite que no fuese estos dos derivados que sí que vienen del aceite de oliva pero tienen más bien como la función de una silicona no estoy diciendo que sean siliconas es la alternativa vegetal a la silicona vale no vaya a ser que alguien piense de que estoy diciendo de que este champú contiene siliconas no no es como la alternativa vegetal casi todas las empresas a la hora de meter ingredientes siempre intentan buscar los beneficios de aquellos activos o aquellos ingredientes químicos que mucha gente demanda yo por ejemplo con el cabello estropeado busco siliconas porque me apelmazan el cabello y hacen que yo no tenga que cortar entonces pues esto sería una buena opción para todas aquellas personas que les guste el tema de las siliconas y que no les guste los champús que sean naturales a nivel de espuma segrega espuma pues como todos los champús que son de origen vegetal el primer enjuague veréis que no sería mucha espuma yo lo que os recomiendo me picaban ahí yo lo que os recomiendo es que os deis una aplicación no lleguéis a aclarar del todo y volváis a repetir el proceso y ya veréis como sí que se agrega espuma me gusta no lo hace mal porque no lo hace mal pero recomiendo que lo acompañéis con alguna mascarilla que vosotros sepáis de por sí que os deja el cabello muy bien pero si limpia muy bien porque limpia muy bien ya os digo es que tiene una pasada de tensio activos tiene como una función han intentado que limpia en profundidad eso quiere decir que para los cabellos grasos es posible que os guste y la verdad es que está genial y el precio también aparte que es que es medio litro está bastante bien y por último vamos a pasar a una línea que sí que se vende en carrefour que es pertenece a la línea blanca de les cosmetics y es otro producto de la línea nectar of bio esto que estáis viendo aquí es un acondicionador contiene 200 mililitros una vez abierto caduca a los seis meses el envase no se puede reutilizar bueno de todas formas a mí este tipo de envase tampoco es que me apasione sí que me encanta lo que es cómo se abre los que no me gustan son esos que tienes que presionar sale por aquí el agujerito y no me gusta pero este por ejemplo si el olor huele claramente a flor de tiare pero no contiene ingredientes de flor de tiare o sea lo que es el perfume sí os lo digo porque ya lo he visto está súper bien la fórmula empieza por agua después aloe vera aceite de alcohol glicerina he visto también que tiene aceite de argán aceite de almendras dulces he de reconocer que a pesar de que no me gustan los acondicionadores su precio eran tres euros con 20 por ahí o tres tres euros con 80 más o menos no me gustan los acondicionadores pero funcionaría muy bien o funciona muy bien como si fuese una mascarilla funciona súper bien es más la combinación que yo he utilizado ha sido en varias ocasiones estas dos funciona muy bien muy bien tengo que ir a carrefour porque tengo curiosidad por probar otros productos de esta línea y está genial no lo he dicho pero tiene certificado cosmos bio y genial genial o sea son tres productos que podemos comprar en carrefour que son económicos que nos pueden ayudar y me parece una opción súper súper bueno de verdad muy buena muy buena no sé si habréis probado alguno de los productos estoy deseando saberlo y nada aquí termina el vídeo muchísimas gracias a todos por verme espero que tengáis un excelente día y si os quiere no pasa nada nos vemos mañana voy a intentar subir vídeo a este canal también de acuerdo aparte es que tengo muchos vídeos que grabar tengo de verdad mucho contenido que grabar y me gustaría aprovecharlo y nada os mando un besito muy grande muy grande muy grande y espero de todo corazón que tengáis un feliz día ¡Chao!